Hola, mi nombre es Rubiel Caramo, tengo 23 años de edad. Vengo desde Los Pijuados, Estado de Bolívar. Me apasiona muchísimo todo lo que es la música, el arte. Mi meta o mi lema es constancia, confianza y trabajo, porque sin eso no hay nada. Vengo cantando y desempeñándome en esta área desde los 6, 7 años de edad. Gracias, Talento de Corazón, de verdad. Y gracias, gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo. Proseguimos con el programa Talento de Corazón. La euforia del público se siente en casa, en familia. Y nosotros comprometidos en llevarle a todos ustedes estas emociones, esta gran alegría, de esta gran fiesta de nuestra llaneridad en la parte infantil, donde estamos conquistando sus corazones. Quiero a continuación enfatizar la presencia de estos ilustres intérpretes de la canción, considerados, pues, como nuevos talentos o talentos noveles, para que ustedes conozcan de alguna u otra forma la propuesta musical de algunos chicos y chicas de nuestro país que desean la oportunidad, a través de una plataforma tan importante como lo es Corazón Llanero Multimedia, en exhibir sus canciones, en decir, yo también quiero cantar. Con estos aplausos del Estado Bolívar, vamos a recibir a Rubiel Cáramo. ¡Bienvenida! ¡Qué emoción tenerte en casa! ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, gracias. La alegría que todo el público ya contagiantemente te brinda a ti para que con esa emoción le cantes a tu país y nos diga de qué está hecha esta producción discográfica que muy pronto estará con todos nosotros. Cuéntanos un poquito de este trabajo discográfico. Bueno, un trabajo promocional de cinco temas, interpretado, obviamente, por mí. Este, cuento con autores de alta talla como lo es Amado Atila, Jorge Abraham Rojas, Blas Ruiz, mi persona como compositora también y bueno. Bueno, nos contenta muchísimo que estés en Corazón Llanero y en este programa Talento de Corazón. Los aplausos para recibir a esta representante del Estado Bolívar. ¡Bienvenida! Gracias, gracias. ¡Arapa Maestro! ¡Buenas, buenas, Venezuela! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está la gente perrandera? ¡Saludos a mi gente, el jurado! ¡Vamos! ¡Ay! 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 El arpa cuatro y maracas dieron melodía sagrada al ver que llegó a cantar esta hija de Guayana! Y mi gente al mismo tiempo dijeron en forma clara, ahora sí empezó el joropo, pues llegó la que palataba, la que desanda, la copla, la tarima montada. Y esta vez trajo unos versos puritos de tierra llana, tienen esencia y cultura, tienen prosas y tonadas, un ton amargo y lo dulce de mi voz privilegiada. ¡Ay! Hace tiempo en Venezuela toditos se preguntaban el porqué esta corovera, hace rato no cantaba, lo que pasa fue una cosa que yo estaba reservada, como esperando el momento pa' soltar la tarajada, como caimán al acecho, como una tira preñada. Y sacarle de mi cobra lo que a ustedes les gustara, un pajarillo bien recio para que lo disfrutara, pa' que vean que mi llanura está bien representada, por donde quiera que voy, donde Rubiel es nombrada, más allá de las fronteras, en las tierras colombianas, donde retumba el joropo, allí me encuentro plantada, demostrando lo que tengo y por qué soy respetada. Y es que mi gente conoce que siempre ando preparada, y no me falla mi grito, ni que yo esté trasnochada, porque allí es donde más canto a la pierna de la arapa tramada. ¡Ale, dale, 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 llena! Saludos muy especiales para mi gente de Caicara. Siobolíbar, los mejiguados, la cuna que me vio nacer. A toda esa gente bella que me apoya. Saludos al delegado Humberto Castillo. A mis padres, mis viejos, ahí en mi casa. Prenden ese televisor ató bosses. ¡Quién tenemos! ¡Vamos! ¡Un llanero en la ciudad! Sigue adelante, ahora ponerte, detengas por nada, marca el rumbo de mis complas Que yo te sigo inspirada, manteniendo la secuencia de una meta ya trazada en el difícil camino Por mantenerme montada, defendiendo nuestra música y proyectarla con ganas Pero como soy llanera, ciento por ciento arrastrada La defiendo con orgullo donde me encuentre parada, porque a través de ella misma Mi gente está motivada Es por eso que yo canto desde una edad muy temprana Representando a mi tierra en festivales de fama Esta canción que les traje, se la tiene bien guardada Es un regalo, señores, para mi tierra soñada Para mi patria querida, hoy se encuentra emocionada Por el regreso triunfal de esta hija de Guayana Yo soy que marca la pauta con mi garganta bien clara Es por eso que mi arte me siento súper dotada Y en cada ocasión deslumbro por ser la más destacada Y mi público es testigo que soy la más apoyada Por cantar resígeno y no con mi voz estilizada Tampoco desacredito cada quien tiene su fama Y la que yo me gané fue bastante trabajada Por eso es que Venezuela se encuentra desbordada Gritando con emoción Ya llegó la que faltaba Gracias, gracias Rubiel Jaramu, Bolívar, Bolívar, Bolívar Excelente mi corazón Estamos felices de que estés en nuestra casa Es sabroso cantar un pajarillo Así es, ¿verdad? Y con ese ánimo que le colocas tú Estamos muy pero muy complacidos Quiero que me acompañes para que descubramos juntos Quién a continuación de estos niños y niñas Le corresponde el lugar de defender De seguir defendiendo aguerridamente A nuestro Estado Bolívar ¡Dale, Llano! Hola, mi nombre es Luis Felipe González Tengo 10 años de edad Vengo del Estado Bolívar, municipio de Coroní Me gusta mucho tocar el 4, tocar la maraca Me encanta música llanera Y estoy muy agradecido con Dios Con darnos la oportunidad de estar aquí en Talento de Corazón Y miren con quien ya estoy acá Luis González Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, poeta? Bien, yo estoy bien emocionado, crecido Estoy muy contento de que ustedes estén así Cada vez más desarrollando ese talento ¿Qué canción trae preparado Don Luis para entregarnos hoy? El nuevo padrote El nuevo... El nuevo padrote O sea, usted se va a considerar el nuevo padrote Aplausos para el nuevo padrote Tenemos que despedirnos entonces de Armando Martínez Que es el canta claro y se la da de padrote Aquí está Luis González de Bolívar ¿Verdad que sí? Sí ¿Qué tenemos que decirle a los músicos para que te acompañen? Arba, maestro ¡Bolívar! 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 Un caballo al pasitrote va recibiendo mañana Por toda la inmensidad en medio de la sabana Y va jalando madrina con esta brisa temprana Que pisa con fortaleza la tierra venezolana Que pisa con fortaleza la tierra Felipe son mis nombres y González mi apellido Un saludo para todos mis conmigueres y amigos A quienes les agradezco por estar siempre conmigo Apoyándome en la lucha de este difícil camino Pero yo voy a escalar, cual viejo peregrino Confiando en este talento que me ha dado el Dios divino Para cantar un coroco que mi mente lo imagino Precio como el orinoco cuando se encuentran perdidos Parece que más de uno hoy se encuentra confundido Pensando que este muchacho no tiene ningún destino Yo aquí le estoy demostrando cantando este pajarillo Pero en la perspectiva le creyó Soy el que enseña el camino Voy a escapar de adelante de mi caballo frontino Calopando entre los versos de este canto que es el vino Vayan correndo muchachos Dicenle a su vecino Que llegó el nuevo padrón Hasta del joropo redondido Muchas gracias Bolívar, Bolívar, Luis González Luis, felicitaciones Te dije que lo ibas a hacer bien y lo hiciste muy bien Yo quiero compartir con usted, Luis Que eso que usted vivió Ese nervio que me dijo Poeta, tengo como un sustico aquí Y sin embargo lo venció Y fíjese como cantó Esos aplausos son para ustedes De esta manera Viene Corazón Llanero Teniendo esfuerzo durante muchos años Porque hace algunas temporadas atrás De este programa Talento de Corazón También desfiló una niña Una niña que nos asombró a todos Con su propuesta cántica Y que de alguna u otra manera Valió la pena todo el empuje que se le ha brindado Porque con esa calidad se convirtió En la triunfadora de nuestra primera temporada De Talento de Corazón Y hoy por hoy Como un artista integral está con nosotros Nuestra Barbarita Silva A quien le corresponde el turno El nuevo padrote Luis González Felicitaciones Luis Muchas gracias Te felicito por tu bella interpretación El día de hoy Excelente tonada Y hoy estás muy guapo el día de hoy Muchas gracias Con ese liki-liki ¿Quién te hizo ese liki-liki? Mi profesora Aidea Un saludo a tu profesora Aidea ¿De qué parte del Estado de Bolívar eres? De San Feliz, municipio de Caroní De allá en Nueva Chirica Saludos a toda la gente de San Feliz Y bueno Excelente interpretación el día de hoy Luis Te felicito de verdad Muchas gracias Gracias Barbarita Estamos muy emocionados de contar Con Barbarita Silva Hoy en nuestro programa Me dijiste que querías Dar unas palabras de saludación Adelante Quiero enviarle un saludo A toda mi familia Y un saludo muy especial A mi profesor Rafael Sifonte Y a mi profesora Ana María Sotillo Y con ese fuerte aplauso Mi querido Luis González Quiero que me acompañes Porque queremos abrazar Y felicitar también A todos esos profesores Profesoras Tutores Tutoras Familiares Abuelos Tíos Primos Que se incorporan En apoyar Estas inquietudes En cuanto al canto Se refiere de todos ustedes Mis queridos amigos Nos puede visitar Al final de nuestro programa A través de la www.corazonllanero.com.ve Barra votaciones Allí usted puede seleccionar A la niña O al niño De su preferencia Junto Al estado Que representa O también Nos puede visitar A través de nuestras redes sociales Corazón Llanero M Breve pausa Al regreso más De la fiesta gigante Infantil Esto es Talento de corazón Ya regresamos ¡Suscríbete!